Voy a empezar por el tiempo, si no se ha acumulado el paso para los demás. Un tema que ya es de sobra desconocido en todos los ámbitos y culturas universales, la identidad de los lugares, expresada a través de su patrimonio, y en este caso el patrimonio industrial, que suele ser algo más olvidado que el patrimonio civil. Es una recombinación de ejemplos que van por sí solos, con otras imágenes, y no pretende tampoco enseñar nada nuevo, sino quizá más bien recordar y al final aporta unos ejemplos que pueden ser, como su nombre indicar, pueden ser modélicos. La arquitectura industrial es patrimonio, es una identidad y es una memoria. En dos lugares, el lugar muestra siempre el carácter de sus habitantes, de una cultura propia, y ese es un sentimiento que es preciso mantener y manifestar. La igualdad se basa en la diferencia, es decir, las cosas que de una cultura a otra son diferentes, al final se insetan todos en un lenguaje universal. Bien, en el año 1895, en este pequeño, este es un facsimil de un libro, fijemos, hace 1895, Vista de Bilbao, el del MAS, publica este libro, dice, guía el viajero y cita las fábricas. O sea, ahí se ve con detalle, o digo, para no añadir cosas que sean evidentes en la pantalla. Bueno, pues cita una serie de fábricas como lugares memorables para visitar, aparte de la iglesia, etc. O cual, pues de alguna manera, se está anticipando en mostrar aquello que identificaba a un lugar concreto, en este caso, pues a Bilbao. Todo empieza, por decirlo de una forma, en este lenguaje, desde el hierro, del metal, empieza en un territorio rico en minería, una minería de bajo contenido de fósforo, que será interesante para la iglesia belga, pero de importancia para la británica, la belga, la alemán, parte para la francesa y algo para la alemán. De toda esa concentración de mineral en torno a un cauce navegable, en unas condiciones de bonanza, incluso climatológica, será el origen de este episodio de enorme riqueza, y que se desarrolla a partir de 1876, con el final de la Segunda Guerra Carquista. La explotación de las minas, evidentemente, no tiene mucha lectura, hasta la injusticia social, el sufrimiento, accidentes, etc. Pero como fuente de energía. Y también, incluso, nos podemos extender hasta la herencia que deja en el paisaje, en este caso, una herencia positiva, en cuanto a que es didáctica, y crea un paisaje atractivo. Precisamente, en esta hondonada, Carmel Uriarte, el director honorífico del Museo Minero, el otro día me mandó una carta diciendo a ver si apoyaba que el arco de la tribuna de San Mames podía ir a cruzar de un lado a otro. Pero no estaba todo desencaminado, porque además, se podía ver desde debajo el arco, y decía, sí, el metal volvía a sus entrañas de donde salió el hierro. Pero bueno, ahí se queda una más. La industria acabará en los coces pluviales, en este caso, Santa Ana de Borrueta, como primer, en el sentido de la secuencia pluvial, como primer establecimiento de magnífica importancia, hacia 1841, y con el primer horno alto, siete años después. Por lo tanto, el viajero que en aquella época entrara en vivo por el puente, el puente que marcaba una de las otras entradas, lo primero que percibía, como se han indivinado las torres medievales, un escenario de chimeneas, principalmente en este sitio me he metido. Esta imagen evoluciona rápidamente, con el paso del tiempo se establece una industria próspera. Aquí vemos cómo se combina la contemporaneidad del metro con estas instalaciones, en estas naves que se fueron derribando. En todas estas fábricas he tenido la felicidad fabril, de asistir a los procesos de demolición, y entonces hablo de una forma apasionada, quizá, o vivida y difícil de transmitir, porque cuesta dar a entender lo que se siente uno cuando se mete, casi todas las veces, ilegalmente, en este interior, y ve cómo van desapareciendo estas industrias y a casi nadie le importa. De estas cinco naves, por ejemplo, esta que era la más próxima al río, podía haberse mantenido por muchas razones que luego veremos. Ya procesos de demolición, testimonio de una grandeza, espacialidad y riqueza que no es comprendida. El curso de la ría da esta imagen que en la realidad tiene un color teñido de esa atmósfera férrica que invade todo ese cauce que ha sido uno de los escenarios industriales más potentes de Europa, y aquí en la desembarcadura del Cadáhuac vemos una situación primitiva que explicaría todo, si de Burgia, carcaderos, metales, minerales, que se va extendiendo luego hacia la pastilla, abarca esa complejidad de los astilleros con la siderurgia, la construcción naval, y todo va en esa secuencia del hierro. El hierro viene de la zona minera, se transforma en la siderurgia en hierro, el hierro puede ser para carril, para bobina, para el charro, para las charros, se construyen barcos, etc. Incluso cuando se desguazan los barcos, de nuevo empieza el nuevo suministro, la nueva materia prima será la chatarra. Escenas que algunos hemos llegado a conocer, y quizá a conocer sí, pero quizá no va a durar en su justo momento, y podríamos decir que llegamos casi tarde, cuando se cerraba ya la escena, elementos perdidos. Y aquí empiezan algunos ejemplos de reutilización. El pabellón Líner y Baracaldo, de 1926, que tenía como misión transformar la corriente alterna del suministro en continuo para la maquinaria. Esto se convierte en un centro de empresas de debil y se conserva en bastante buen porcentaje y grado algunos elementos interiores, como son los transformadores. Luego se inserta aquí una aula de conferencias, se mantienen los despachos, los cuadros de mandos que por aquí se intuyen, la estructura, el puente grúa, que es un elemento característico, esta especie de gancho colgado, y podríamos decir que es uno de los elementos, en este caso originado por Bilbarria 2000, interesante. Grandes catástrofes urbanas en el centro de la villa, el depósito franco, y motivos de escándalos, incluso de discusiones, una de las arquitecturas industriales más importantes, más potentes, portuaria, que todas las ciudades que han tenido estos recintos han sabido conservar, Burdeos, Venecia, Barcelona, Valencia, etcétera, en una escala, observamos la elegancia, cuando iba Reche, que ha sido un arquitecto muy maltratado en vivo todas sus obras, la compañía de maderas, y que han desarrollado, observamos la elegancia de la composición de esta piedra, que a pesar de sus dimensiones, procuró en altura, no rebasar un punto determinado, para que, digamos, si no la visión, la percepción de la tía, de todo este frente, fuera correcta, ¿no? Y también la belleza de este enorme barco, aquí puesto en este lugar, y que demuestra la capacidad marítima del depósito plano, que nos indica las dimensiones, estado primitivo de una operación que al final hubiera sido mejor que no lo que era resultado, de aquella galería que se pretendió, que luego se interrumpió cuando aquí sin vergüenza de escudeo o se jugó con todo, con una estafa, y aquí viene uno de los primeros episodios de seducción, una iniciativa privada, llega al alcalde y como es japonés, se queda, le está explicando casi, tiene la actitud de un gran sacerdote, con las manos así, puestas en el altar, le está explicando la bendición de esta hostia que le está sacando aquí, y el otro se lo cree todo, y bueno, pues adelante, lo que ha ocurrido, ya sabemos cómo evoluciona, la de Marón que es la escalera, y aquí pues el planteamiento este urbanístico, que obedece a aquellas declaraciones que hizo Ivón Areso, que aparecieron en la prensa el 24 de diciembre de 1999, que decía, haremos una ordenanza que se ajuste al edificio en lugar de edificio a la ordenanza, principio de la prevanicación y la especulación, lo cual me ha puesto un pequeño disgusto judicial, con eso, pero se resolvió francamente, y esto es el escupitazo para la historia, tanto de Sergio Alcorreo, cuando dije que un día se me reconoció por la ría, estas son generaciones futuras, pero qué tontos fueron ustedes que nos han engañado por este chino o por este japonés para dejar estos fragmentos que nos acusan. Garillano, aunque no sea patrimonio industrial, pero sí de estos grandes lotes de equipamiento que incomprensiblemente se nos han escapado de las manos y que reprocho en parte a la federación de asociaciones vecinales por haber puesto un mayor impeturismo, lo dije a Jesús, a Javier Muñoz, mayor impeturismo a la defensa de estos recintos que podemos ver ordenados, los volúmenes y que en otros lugares no tan lejanos como en Castellón, de la universidad, ya lo digo, la cumple en fábrica en Barcelona, etcétera, etcétera, o sea, de estas cosas y donde tampoco la respuesta de colegios profesionales al cual pertenecen por obligación, pero no por devoción, tampoco se manifiestan un caso mixto de utilización, depósito franco, nuevo depósito franco en la dársena, el Edipso, que no es un canal de su madársena y la cual Idó lo compra en un principio dice que lo va a prepararse de propia, que lo va a intervenir al restaurar manteniendo ese carácter industrial, rudo, pero al final y con ellos tras tres debates internos deciden prescindir de ese lenguaje que tenía y entonces solo utilizan la estructura elemental, es decir, pilares y cojados y lo revisten con un nuevo lenguaje. No puede ser criticado pues lo que es una iniciativa privada en un edificio de más que no tenía catalogación, por lo tanto eran libros de cero, ¿no? y el resultado pues es otro, tiene unos componentes ambientales, ecológicos, pues muy considerados. Y dice que están ahí en el punto de mira la compañía internacional de pinturas internacional se llamaba como marca ahí en el borde en el andio en presencia de la vía, en la vía como siempre será en ese escenario en la partida de las grandes organizaciones en el estado ese precomático, es decir, a punto ya ha recibido el primer síntoma del abandono que son las pedradas contra los cristales, la primera piedra probablemente provocada por el propio propietario para crear ya una literatura degenerada, ¿no? Es peligro, hay que derivar, hay que derivarlo porque están entrando gentes maleantes, etc. Fabricartías con esa entrada tan interesante de tal un tal bonita y que solo pudimos ver una noche que en plena campaña electoral Esquerbatúa hizo una apoteosis allí en el interior de la fábrica muy interesante y que tiene ese elemento y luego la gran nave que afortunadamente ha parecido interesante a la compañía que tiene que intervenir en el ámbito de la ribera de Deusto o más conocido por Zorrozaure y parece que esta fábrica con sus 92 ventanas en horizontal formará parte entre sus dos extremos la ría y la dacia de Deusto de una nueva configuración Simplemente para recordar donde el lugar que actualmente ocupan los vehículos reportes por el lugar que se sostiene este edificio fue la empresa Tarabuzi vinculada al mundo de la automoción y con esta pasada tan interesante y que desgraciadamente no ha sido comprendida empresas que están funcionando en el límite también de su capacidad y de su rentabilidad como Mefesa en el mundo de comentar la mental de espera y la posibilidad anónima con el edificio interesante como arquitectura industrial este recinto de pequeña y sobre todo este edificio de transformadores que le da un cierto carácter la posición evidentemente es privilegiada y las posibilidades de utilización serían múltiples episodio ya pasado pero que era la central térmica de Burceña no se comprende una empresa como Iberdrola como no supo entender este edificio que tiene tres épocas esta más racionalista y esta moderna para lo que en tantos ciudades existe el museo de la electricidad una empresa tan rica en lo económico que no supiera entender este espacio de Burceña tan rico de elementos y además habiendo dinero porque el delimo fue una calamidad estaban los escombros de metal de ladrillo y catálogos o sea papel todo todo ven cuando estaban las veces que pude ir por allí patético edificio va a salir primero esta imagen con Sony cuando paso por arriba y la gente te dice bueno y por qué haces este elogio de este edificio pues siempre vendes un edificio de los años 40 este hueco de ventanas esta línea acristalada continua que permite esa entrada de luz la estructura de los pilares está en segundo término la elegancia también desde la entrada la composición edificios como todo industrial el comentario sirve para todo el resto sólidos en lo estructural capaces de reconversión por lo tanto actitudes utilizables perfectamente aquí vemos los dos en combinación con la ancor que ya ha sufrido esa pedrada múltiple y la ha dejado en este estado afortunadamente estos y creo que durante 18 años haber insistido desde la ría hablando del sentido positivo de estas arquitecturas ha podido servir para que haya una apreciación y estos por lo menos ya sabemos que no se van a llevar incluso este pequeño callejón que se crea en estos dos tiene esta reminiscencia cinematográfica que hemos visto muchas veces en películas de todo tipo morinos vascos catalogado como bien cultural calificado por el gobierno vasco aquí se pretendió meter el museo de la ciencia y la técnica que es uno de los museos que nos falta y que ahora no tanto como museo pero si como como almacenamiento de maquinaria industrial en estos momentos está aquí hay una pancarta que dice con Sony el gobierno vasco patrimonio monumental aquí no se pudo colocar tenía más sentido por el carácter privado del inicio las negociaciones no avanzaban y ahora en estos momentos está por la cubierta destrozada está entrando agua y por lo tanto está en ese solo le falta ya uno de los síntomas de la corrupción que es el incendio preventivo aquello que se empieza a quemar la víspera de una jornada de gran viento con lo cual ya media parte del terreno ya está asegurado por lo tanto la exigencia en este caso municipal de que este elemento se cubra coronas o los medios que fueran es imprescindible y denunciando el gobierno más ejemplos de esta arquitectura británica que ha dejado una leía unas secuelas magníficas a talleres de Zorroza aquí lo vemos frente a otro de los episodios de la calamidad ese panitro uno de los paravertajes más potentes de la leía ordenado una ciudad industrial ordenada dispensarios coquitines oficinas en esto silos donde aquí caben polideportivos todo esto ahí afuera en el andio usted cobre en la colina a modo de acrópolis visible desde la ría incluso lado de la estación de Estrabudúa me pese a que se ha por otra vez aquí cromo duro una obra de Juan de Margariaga un arquitecto vasco ya fallecido y además su nombre una versare puro o calle también en esto algunos ejemplos de reconversión la primera para la infraestora Abusu la harinera del contón primero difícil por plantas por el proceso productivo de las harineras en el caño y en la escalería recordemos donde estuvo emplazada por la chimería más hermosa la compañía de maderas también de Ibarreche en lugar de Cuba de Buengen otra escena casi infernal de lo que ha dicho a Lóndiga otro proceso donde los usos los colorines que ha pintado el Estrar y la piscina que se cae en la bote y se le veía a uno nadando pues ha ha distorsionado la verdadera lectura de este proceso corrupto en lo económico de 42 a 75 millones de pesetas etc de edificio Raj incomprensiblemente de una belleza de una pureza las líneas incomprensiblemente también demolido y esta es la huella que ha quedado del edificio Raj en la parte posterior o sea en la medianera con el otro ha dejado aquí su silueta una imagen para el futuro purismo total fábrica Suez hay en el alto de Castresana también en la situación de abandono otro María Díaz de Arro con este relieve que no sé de dónde habrá ido a parar bellísimo estos edificios tan característicos representativos de empresas como la sala donde está la sala de cal de empresas comerciales eran prácticamente oficinas pero tenían un carácter muy propio basable también en problemas laborales por lo tanto con esta bellísima esquina hacia el puente de la Basconia por lo tanto o en riesgo inminente ejemplos diapositivos de conversiones hechas en el año 99 Azucarera a la Besa hoy en día sede de donde está en Mercedes en Castres cerca del polígono de Fundir otro de los casos Verga el pabellón de la Unión Cerrajera de Mondragón en este caso reutilizado también para la industria o sea la industria vuelve a su sede en un pabellón larguísimo de esos que marcan senderos o dulceales ejemplo dos edificios que me parece que despiertan particularmente un cierto interés que no la ve haga las posibilidades también de la utilización para vivienda para apartamentos para lobs por su estructura un ejemplo sencillo esa nave que no sé qué fue antes no lo podían averiguarlo en el andio hoy en día insertado en el interior de la nave este supermercado que si fracasara como un supermercado podía ser un restaurante podía ser una castora cualquier cosa la gente viene a comprar con sus coches está cubierto etcétera este gran frente que tanto llama la atención cuando han hecho recorridos sobre todo con italianos y preguntan qué pasará el día de mañana aquí pues el destino de estos edificios se ha cristalado de todo este lienzo de unas posibilidades de utilización orientación subo por tanto para modular incluso apartamentos de diferentes medidas pero que sabemos todos cuál puede ser su destino pero de interés y además que marcan esa incronta ese carácter que ha tenido la cidad de intrusión que no debemos olvidarlo ir a la parte como Juan María y Zulaica tantas veces hemos hablado de esos pabellones incluso la imposibilidad de hacer esto mismo en el interior de pabellones para conciencia que creo que en parte sí está de los habitantes de Irala de que están en una situación donde esto tiene la misma aplicación que hemos dicho ambos estos largos frentes que son no solamente son válidos sino son dignos correctos yo diría de esa anónima belleza que tiene la industria de que contribuye a la presistencia de la memoria algunos ejemplos la calle Jaén este rulo evidentemente en sus ventanas pero transformable por esos características que hemos dicho este ha sido de Moriris han hecho unas viviendas que tienen casi una compartimentación parecida y aquí tenemos uno de los casos ya de terrorismo cultural oficial de todos conocido creo que haga falta más que conjurarnos contra lo que se hizo aquí ejemplos diversos pasando de industria a vivienda el edificio del tigre bien hecho mantenido incluso las carpinterías para que denoten ese pasado industrial y ejemplos ya acabando memorables primera intervención en el año 1987 porque muchas veces dependen estos proyectos del asuntado a quien se le encargan este es un arquitecto Ramón Garitano de origen de Vergara profesor en la escuela de Buñea y que en este almacén que era el parque de chatarra de Vergara de acero de Vergara hace este polideportivo no solamente en el interior sino en la parte exterior vemos la prolongación de cuando corre el puente crua o corría mejor dicho esto es reciente desde el día 1 de mayo concretamente donde se juega en el exterior también en el interior mantiene toda esa impronta de edificio industrial otro caso la fábrica Cas en Gasteiz actualmente tanatorio y mantiene todos estos modulados modulados originales están a entrada por gamar y además como es un tanatorio no sabe si no entra por ahí preguntarán a quien va a dar el pésame o sea que se puede entrar perfectamente otro ejemplo de este recinto en Hortuella minero de este horno que estuvo abandonado y había cogido los bigones de carácter férrico y que también de nuevo Ramón Garitano interpene y ha sido apremiado por el propio arquitecto esta intervención y hay que felicitar al alcalde de Hortuella que tuvo el valor de confiar en las características del edificio y en el tacto y sensibilidad del arquitecto garitano en ese momento que me queda intentamos volar sobre este territorio industrial impresionante de calindos estado plantas de Baco Vico abandonadas con sus 10 naves y en riesgo ahora ya ha desaparecido Baskonia con sus enormes naves también derribadas Calenagusi esta es la Calenagusi verdadera de Basauri con esta conformación de espacios interiores donde he rodado un documental que algún día ya os explicaré o da la fábrica abandonada y claro la belleza la inmensidad de la persona que está situada entre estos espacios esa emoción que he recogido en todos estos años es necesario transmitirla para que haya un afecto porque si no solo hablamos del voltorio exterior fijaros Paco Vico las posibilidades que daba esta belleza de la estructura algo pero verdaderamente cautivador y ejemplos ya en antes donde se crea este jardín manteniendo la estructura este es uno de los ejemplos de los munchos que hay en Europa durante el día donde lo hemos visto en la noche de un recuerdo donde tenía la imagen de Pachigil que fue de la asociación BHA una imagen de este Antón Montecatini que muchos recordarán de esas personas de este tipo de ciudadanos no crédulos sino ciudadanos críticos que son uno de los valores de la sociedad es imprescindible que no haya periodismo basura cuántas veces un periódico lo digo y no lo digo por lo que está y representa cuántas veces un artículo a tiempo que la prensa ha salvado un lugar y la ciudad que nunca existió parece la que estamos viviendo y un homenaje a Saúl Anola que decía en tiempos corruptos y deservibles es necesario que haya fragiladores y parece que este que salió hace ya 76 años parece que se le olvidó algo dentro yo creo que el espíritu todavía persiste en el interior de las millas